Gracias por continuar con nosotros en a las 8.45. Ya nos acompaña acá en el sete licenciado Carlos Melgar, él es analista del ISEFI y nos va a hacer su análisis sobre el posible impacto que ha tenido este caso sobre las finanzas, sobre la economía, sobre la inversión, sobre la creación de empleo. Algunos indicadores podríamos nosotros percibir en el ambiente como ciudadanos comunes, pero vamos a tratar de ir un poco más a fondo con base a los números que tienen los especialistas. Muchas gracias licenciado por acompañarnos en esta oportunidad. Y Silvia tiene la primera pregunta para usted. Muchísimas gracias. Bueno, creo que es importante comenzar a hablar sobre Guatemala y esta categoría que ya nos han dado donde estamos en nuestros índices económicos reduciendo hasta más de un 13% respecto al año pasado. ¿Qué es lo que está pasando? Por un lado vemos una cruzada que es muy aplaudida en contra de la corrupción, la desarticulación de mafias. Vemos metas muy claras que se han puesto, particularmente en la SAT, pero por el otro lado vemos una desaceleración económica. ¿Por qué estamos viviendo esta dualidad? ¿Qué es lo que está pasando? Gracias. Yo creo que estos casos que ha develado la investigación que ha hecho el Ministerio Público, el ASICIG, sin duda nos ha revelado como en pocos casos, digamos, en Latinoamérica, estructuras, macroestructuras criminales que, digamos, han repercutido de manera muy fuerte en afectar al desarrollo económico y social del país. Y desde esta perspectiva creo que hay varios elementos que hay que considerar. Por ejemplo, en materia de ingresos tributarios, es una de las áreas que fue fuertemente afectada por esto. El punto neurálgico o la génesis de todo esto, que es el caso de la línea, nos pone en evidencia la situación de la corrupción en las aduanas y en los puertos. Y vemos cómo, por ejemplo, en el área de ingresos tributarios, la SAT, que, digamos, venía con un ritmo relativamente adecuado de metas de recaudación, de alcanzarlas, durante los cuatro años del periodo del Partido Patriota no las logra alcanzar. Y poco a poco vamos descubriendo por qué razón, ¿verdad? Cómo un partido político llega al poder, básicamente toma por asalto el Estado, y vemos, digamos, como un primer enfoque en materia de ingresos tributarios, que no se alcanzan las metas. Aunque también hay otro factor ahí, licenciado, y usted me corregirá a mí, que esto es como una especie de cadena. Como bien decía Silvia, si se han reducido los niveles de inversión, lógicamente eso ha tenido un impacto sobre el empleo, o estamos hablando del empleo formal. Y al no haber empleo formal, la gente tampoco puede tributar al fisco. Con lo cual, pareciera que no solamente esto nos está afectando, sino que si hay efectivamente una reducción del empleo formal y un aumento de la informalidad, esto todavía va a ser una carga mayor para esas demandas, cada vez mayores, y recursos cada vez más escasos. ¿Tiene usted alguna información actualizada sobre esta situación? No podemos encontrar una correlación tan directa entre estos casos de corrupción y la pérdida del empleo, digamos, en una relación directa. Sabemos que es un círculo donde todos los temas están vinculados. Obviamente, en un país que no le ofrece certeza jurídica y que es altamente vulnerable a la corrupción, reduce la intención de los inversores de querer llegar a ese país. Y hemos visto, digamos, como los casos de corrupción han afectado en esto. Pero no hay una vinculación tan, tan directa. Sabemos que sí genera un entorno negativo para la inversión y eso creo que es un factor a considerar. Pero no es el único, digamos. Todas las vías, digamos, que afectan estos casos de corrupción afectan de manera integral. Por ejemplo, al no tener ingresos tributarios, los recursos que ya de por sí son escasos, se destinan en teoría para políticas públicas que van a tratar de mejorar la condición de vida de las personas que sufren de pobreza en altos niveles en este país. Y esas políticas públicas no van a alcanzar sus objetivos porque los intermediarios o los encargados de llevar a la práctica esas políticas públicas desvían su atención, desvían los esfuerzos para tratar de obtener réditos para ellos, para sus partidos políticos, para sus camarillas. Entonces vemos que es todo, como usted lo mencionó, un círculo de temas que están concatenados. Afectan ingresos, se reduce la posibilidad de políticas públicas coherentes para los niveles de pobreza y desigualdad que tiene el país y genera definitivamente un aliciente para que los inversionistas no vengan y eventualmente los que aquí están puedan optar enigren. Hay un tema que me parece bastante interesante. Datos del sector financiero bancario, específicamente nos dan hoy día unos índices alarmantes. Por ejemplo, para la solicitud de créditos bancarios, que para esta época era un 18%, se ha disminuido en un 1%. La gente no está solicitando créditos en los bancos. ¿Qué está pasando? No sé. Digamos, habría que ver los efectos económicos son variados. Habría que ahondar un poquito más en cuál es la razón de los bancos. No hay una conexión, digamos, tan directa entre estos casos de corrupción y esto. No de manera directa. Repito, sí impacta en ese entorno de inversión. ¿Cuánto tiempo necesitaría uno para poder ver el impacto de estos casos que estamos viviendo ahora enfrentando en el sistema de justicia sobre la economía del país? Yo creo que va a depender de la certeza que se vea tanto de la población como de los inversionistas en cuanto a la aplicación de la ley. Digamos que frente a este deterioro, este descalabro institucional que nos ha puesto en evidencia los casos de MPS y SIG resta, digamos, conocer cuántos de estos casos que son bastantes, ya creo que contamos más de 25 casos de alto impacto que están en tribunales hoy en día, cuántos lleguen finalmente a la condena. Porque un proceso lleva varias etapas, estamos recién en la génesis de muchos de ellos y la expectativa que tiene una persona, un ciudadano, en un estado que goza de un aparato de justicia saludable es que esos casos lleguen a condenas si se logra probar fehacientemente el involucramiento de las personas, en este caso de exfuncionarios. Quizás al verificar que realmente se cumpla todo el proceso que haya condenas, vamos a poder ir viendo si las condiciones varían, digamos, para que se tome confianza. Hay un tema paralelo que está sucediendo ahorita y por ejemplo tenemos el cierre de varias mineras aquí en Guatemala, operaciones que han dejado, hay muchas amenazas también para las hidroeléctricas que tienen varias demandas. Esto también está afectando a nivel del interior del país, más el tema de la conflictividad que hoy mismo vimos como la Cámara del Agro se pronuncia en contra del organismo ejecutivo por no garantizar la seguridad en el estorizabal. Entonces, todo este tema de ingobernabilidad, de alguna manera, ¿cómo nos puede seguir afectando? ¿Qué es lo que podemos prever de aquí a fin de año que pueda pasar en el tema económico? Ok. Digamos, ahí hay que separarlo, ¿verdad? Aquí ya nos estamos alejando de todo lo que viene a raíz de los casos MPCC y la macrostructura criminal de corrupción del Partido Patriota y lo que se ha evidenciado. Aquí creo yo que tiene mucho que ver con que ha cambiado la perspectiva de querer hacer bien las cosas y ¿a qué me refiero con eso? Da la sensación de que las señales que se están mandando son negativas, sobre todo en estos casos, por ejemplo, de minería, pero en realidad... ¿La sección también se comunicó? ¿Se comprimió bastante? Sin embargo, yo creo que lo que está evidenciando los fallos de la Corte de Constitucionalidad es tratar de ordenar lo que no se estaba haciendo bien porque es la misma Corte al hacer la lectura jurídica de los diferentes amparos que se han presentado, las diferentes acciones, se ha demostrado que en realidad no se cumplieron todas las etapas, en este caso de consultas a las comunidades circundantes a los proyectos mineros o a los proyectos hidroeléctricos y eso de alguna manera ayuda a tratar de enmendar lo que no se hizo oportunamente bien. Repito, puede ser una señal quizás que se perciba como negativa, pero yo creo que en este contexto de reconstrucción que tiene el país a raíz de estos casos puede ayudar a ordenar, o sea, que todos los procesos de concesiones que da el Estado para temas extractivos tomen el sendero correcto, o sea, si no se cumplieron con los pasos, en este caso, de las consultas a las comunidades y que ese es el foco de la conflictividad que vemos hoy en día, pues es un elemento para reparar esos fallos, digamos que hubo ahí, no sabemos si esos fallos fueron motivados por intereses económicos o no sabemos. Habría que abundar. Bueno, de alguna manera no era vinculante, no ha sido vinculante el tema de la consulta popular. Correcto, pero los fallos de la Corte de Constitucionalidad hasta ahora están diciendo que lo es. Entonces estamos viendo también un cambio en las reglas del juego que de eso vamos a hablar en nuestro próximo segmento. De eso vamos a hablar justamente en nuestro próximo segmento porque sí hay peticiones concretas en cuanto a que se reconoce que hay que tener mayor certeza jurídica en estos procesos, pero ¿qué está haciendo el gobierno realmente para estabilizar al enfermo en lo que finalmente ya implementamos medidas de mediano y de largo plazo? Así que sobre este tema vamos a volver así como con sus comentarios en redes sociales. No se vayan.